aquí en el estado de Nuevo León. Y ahora todo lo relacionado con el COVID en los planteles educativos que ciertamente apenas estarían en su segunda semana de actividad, ya algunos con actividad presencial. El día de hoy por lo menos dos instituciones educativas dieron a conocer públicamente que se había presentado un caso de COVID, lo que los motivó a regresar a la modalidad a distancia. A una semana del regreso a clases de manera semipresencial, al menos cuatro colegios han informado a padres de familia sobre supuestos casos de COVID-19 al interior de sus instalaciones. Se trataría del Colegio Euroamericano Campus Monterrey, además del Colegio Nexus al sur de Monterrey, el Colegio Mater en Gómez Morín y recientemente el Colegio San Roberto. Este martes padres de familia del Colegio San Roberto Campus Valle Alto informaron sobre un supuesto caso de COVID-19 que se habría dado en un estudiante de sexto año de primaria. Incluso las noticias tuvo acceso a un desplegado en el que se emitían recomendaciones para evitar la propagación del virus. Hasta ahora, las autoridades educativas no han confirmado el caso. Ese mismo martes, pero por la mañana, el Colegio Mater ubicado sobre Gómez Morín en San Pedro Garza García informó sobre la suspensión de actividades presenciales. A través de un comunicado al que las noticias tuvo acceso se lee, por medio de este comunicado informamos que tenemos un caso confirmado en primaria y algunos casos sospechosos en secundaria. Hemos notificado a las autoridades de la Secretaría de Salud y de la Secretaría de Educación, además de la red de colegios, y se ha dado indicaciones que ningún alumno debe asistir al colegio. La Secretaría de Salud realizará visitas y se dará instrucciones precisas que posteriormente serían compartidas, se lee en el comunicado. El equipo de las noticias constató que ningún estudiante regresó al plantel educativo, solo personal administrativo estuvo al interior de la escuela. Apenas el lunes, las autoridades de salud informaron sobre casos confirmados en dos colegios, uno de ellos en el Colegio Euroamericano Campus Monterrey y el otro se trataría supuestamente del Colegio Nexus. Por ahora, no se ha revelado cómo se identificaron estos casos, ni cuántos menores pudieran estar bajo observación por el posible contacto con el paciente cero. Con imágenes de Jaime Rodríguez, Francisco León, Noticieros Televisa. Y fíjese, ya horas más tarde, en la conferencia de prensa de la Secretaría de Salud, se da a conocer que en total son cinco instituciones educativas, cinco escuelas privadas las que presentan cada una de estas ya un contagio de COVID-19. Y por lo mismo, por lo mismo lo que está sucediendo es que van a regresar entonces ya a la modalidad a distancia. Esto fue lo que se dijo en la conferencia de prensa de la Secretaría de Salud. Tenemos más contagios en otros establecimientos de educación privada, en otros colegios. Tenemos actualmente cinco, cinco colegios que han tenido casos de COVID en alumnos, alumnas, y que han migrado a clases a distancia. Ahí está la confirmación, la confirmación del secretario de Salud y también la disposición, es decir, cuáles son las medidas que se están adoptando aquí en Nuevo León. En el momento en que se registre un caso de COVID se tiene que reportar a la autoridad estatal y entonces lo que procede es aislar, pero al alumnado y a los maestros por completo, por lo menos 14 días es la disposición aquí en Nuevo León, que no es la misma que aplica en otros puntos de la República Mexicana, debo decirle a usted. Bueno, ¿qué dijo el gobernador del estado? El gobernador Jaime Rodríguez Calderón asegura que los planteles educativos que registren casos de contagio por COVID tendrán que cerrar sus puertas. Nosotros vamos a cerrar, esa fue una decisión del sistema de salud. Un contagio, cerramos. Punto. Porque no queremos llenar nuestros hospitales. Los niños no podemos arriesgarlos a nada. Es una estrategia de salud que nos está dando resultados. ¿Estás de acuerdo? Vamos bajando los contagios, hacemos que la gente sea responsable y el negocio de la educación pública, privada, perdón. Tiene que entender que tiene que cuidar todo eso. Esa es la disposición aquí en el estado de Nuevo León. Hoy por la mañana, la secretaria de Educación Pública del gobierno federal, Delfina Gómez, presenta un balance. Hay planteles con contagios en el país, pero no todos han cerrado sus puertas. Hemos detectado efectivamente, como mencionaba el doctor Gatell, 88 casos de escuelas. ¿Qué esto representaría? En lo que se refiere al porcentaje de escuelas en las que se han detectado casos COVID, representa precisamente el 0.06 por ciento. Sin embargo, también cabe hacer la aclaración que de estas 88 escuelas de casos en los que se han detectado, solamente 39 escuelas han cerrado de manera temporal cada 15 días, dependiendo de acuerdo a lo que se considera como recomendación. Por lo tanto, sería un 0.03 por ciento. Y esta declaración del subsecretario de Salud del gobierno federal, Hugo López-Gatell, en el sentido de que se está desviando la vacunación en caso de que se apruebe a vacunar a los menores de edad. Fíjense nada más cómo lo expresó. Que por cada dosis que, por ejemplo, por acción judicial, por estas sentencias de amparo, se desviara hacia un niño o una niña, cuyo riesgo es considerablemente menor, se le está quitando la oportunidad a una persona que tiene un riesgo mayor. Y precisamente por eso la salud pública piensa en las poblaciones, porque se piensa en la equidad. Ahí está la postura del subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud del gobierno federal. Entonces, los niños no, porque entonces estarían desviando vacunas, así utilizó este término, y dejarían fuera a personas que tienen mayor nivel de riesgo. A ver, pero los niños también tienen riesgo. Y el día de hoy, en medio de esto, se da a conocer que México donó vacunas, como si nos sobraran las vacunas, que el día de hoy se enviaron vacunas a algunos países centroamericanos. El canciller Marcelo Ebrard dijo lo siguiente. Informarles que esta semana enviaremos 300 mil dosis de vacunas a Honduras y Bolivia, que son las segundas dosis, y más adelante lo haremos Jamaica, Paraguay.